Los ejercicios mentales hacen que las neuronas del cerebro se regeneren y que se mejore la memoria, y de esa manera se evitan las enfermedades neurológicas. Son trabajos cognitivos variados de letras y números. Este libro contiene 272 ejercicios mentales, con 310 páginas y con sus soluciones. Rafael Velda es un escritor solidario. Este es su tercer libro y cada libro editado va con más solidaridad. Gracias por ver el video.